Lo que está aflorando no es más que situaciones de irregularidad que nos hablan que en el pasado hubo mucha turbiedad y como tal no podemos con ligereza revisar, no podemos con ligereza estar remitiendo por parte. Yo creo que hoy requerimos un trabajo sumamente serio, muy profesional, muy analítico, agudo y como tal la Comisión de Vigilancia dictamine todo lo que se deba de sancionar. Este pliego de observaciones lo someta al pleno y como tal se proceda. ¡Gracias!